¡Viva! ¡Vamos! ¡A ver las palmas! Chino ¡Lo traje nomás! ¡Vamos! ¡Viva! 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 Chamecita te quisiera Yo con ella toda mi vida viera ¡Viva! Dale que va Camesita, que te adoraba El perrero con ella no me pasaba Chica Camesita, fue la mía En la tierra un hombre feliz sería Camesita, que te adoraba El perrero con ella no me pasaba Cica Camesita, me quisiera Yo por ella toda mi vida diera Oye mami A papichao A papichao A papichao Chica Camesita, que te adoraba El perrero con ella no me pasaba Chica Camesita, que te adoraba 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 Y que niña, lucha para vencer ¡Eso! ¡Arriba de las palmas, caramba! ¡Pasa el fondo! ¡Papá! Criolla para usted, es esta plena Criolla para que para usted también Plena, plena criolla Plena, plena de tierra Criolla, Perú, que lindas mujeres Que me están en el cielo del botín Y que en las velas trigenias Lucha para vencer ¡Cantamos todos! ¡Adiós la palma! Vamos a bailar, vamos a gozar Que ha llegado el cubano Vamos a bailar, vamos a gozar Que ha llegado el cubano Quiero bailar, quiero gozar Ha llegado el cubano ¡Vaya, mamá! ¡Abajo, baile, baile! ¡Agachadita! Vamos a bailar, vamos a gozar Que ha llegado el cubano Vamos a bailar, vamos a gozar Que ha llegado el cubano Quiero bailar, quiero gozar Quiero bailar, quiero gozar Y en un rato nos vamos Paísito para los pollitos ¡Qué rico que está eso! ¡Qué rico que está eso! ¡Qué rico que está eso! Vamos a bailar, vamos a gozar Que se marcha el cubano Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a gozar Que ha llegado el cubano Quiero bailar, quiero gozar Y con quita, quita ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! La verdad, me voy loco la vida con este público Quedan un montón de muchachos Figuras de todos los tiempos Y la música que vale siempre va a ser la música tropical Eso es cierto ¡Aplausos para todos los que quedan! ¡Va! ¡Eso! ¡Toma arriba, Cuca! Bueno, dale Un gusto que hayas estado acá Y vamos a seguir haciendo cosas juntos ¿Aplausos siempre? Sí, la verdad que sí Impecable Después de Cuca ¿Qué te voy a decir? Canta con la familia Canta con los hijos Es uno de los históricos de la música tropical No tiene mucha presentación O un grande de verdad Es el señor Carlos Goberna Que está acá con nosotros Compartiendo también Este lindo espectáculo que hicimos tropical Para el día de Luis Centenario Carlos Goberna Canta un bolero Para los más románticos Dos gardeñas Dos gardeñas para ti Con ellas quiero decir Te quiero Que a donde Vivirás Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardeñas para ti Que te dan todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor De otro que dejo A tu lado vivirás Y te verás Como cuando estás Contigo Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si una tarde se ve Las gardeñas de mi amor Se mueren Es por el que ya has adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque es un de otro querer Por el que ya has adivinado Para ti Con ellas quiero decir Que quiero Que a donde Vivirás Ponle toda tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardeñas para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarás En el calor De otro que dejo A tu lado vivirás Por el que ya has adivinado Y hasta creerás Que te dirán Te quiero Pero si una tarde se ve La gardeña de mi amor Se mueren Es por el que ya has adivinado Que tu amor Me ha traicionado Porque es un de otro Que querer Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Que voz Que vocecita que tenés Carlos Goberna Fuerte el aplauso Bueno Que arranquen los tonos Que cantes Y estoy pidiendo la cita Vamos Carlos Goberna Ayer está impriendo Que golazo O de ley De la rara Yo vi traje cuerpo de baile Yo solo no vengo Gracias por los aplausos Para todos Paso y siéntate Ven aquí Y dístate Al fin ya estés aquí ¿Qué más? Peda Imagínate Que yo no soy yo Yo soy el otro hombre Que esperaba ver Un desconocido Que en ti Tu verso Y me dijo Con la luna En un preso de papel Un avance Improviso No vengo Que Dios apasionado Desde dondecita Que se escuche Te juro que hoy Es la última vez Que tú le cedí Que me engañan Y fueron mis manos Que se encendieron Acabatá Que han sido mis héroes Que te pusieron A trampa Y en mi corazón Me tenió La verdad Por adentro Pero me dijo Y me manchó Para siempre La verdad La verdad La verdad Orudo Imagínate Que yo no Soy yo Soy el otro hombre De tan solo Pero no soy Un desconocido De tan solo Y me dijo Con la luna En un preso de papel Una banca Improviso No viste De Dios apasionado Que te necesitan Cantando fuerte ¡Ahí! Te juro que hoy Es la última vez Que te busques De mí Que me engañan Y fueron mis manos Y fueron mis manos Que se encendieron De tan solo Y fueron mis manos Que me engañan Que te pusieron A trampa Y en mi corazón Te entiendo La de que el amor De tan solo Que no te dejó Que no te dejó Ni demasión Para siempre De tan solo Que me engañan Que me engañan Que me engañan Son las que me sirvieron la carta Han sido mis celos los que me pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Hazme el amor, hazme el amor y no estoy yo ¡Ultima gracias! ¡Yeti, Yeti, Yeti! ¡Gracias! Bueno, bueno, buenísimo Bueno, si estás yestito priendo ¡Que venga Miguel Cubón! ¡Que venga Miguel Cubón, que se cante amores como el nuestro! ¡Ay, Miguel, qué facha! ¡Miguel, está impecable! ¡Buenas tardes! ¡Estás impecable! ¡Arriba! Amores como el nuestro cada vez hay menos El cielo que les tenga si no hay vencedor Ya nadie se promete más allá del tiempo Nadie le interesa ya los sentimientos ¡Adiós! Como los unicornios van desapareciendo Amar estoy fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No me voy a morir jamás Por eso como el nuestro cada vez hay menos Por eso como el nuestro cada vez hay menos No me voy a morir jamás Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Para mí me voy a comer Estar enamorado Estar enamorado Estar enamorado Estar enamorado Un amor como un muerto, no debe morir jamás Como los unicornios, van desapareciendo Amar el sol tan fácil, solo es gozar un beso Un amor como un muerto, no debe morir jamás Amores como el muerto, se encuentran hoy ya menos Un amor como un muerto, no debe morir jamás Amores como el muerto, se encuentran hoy ya menos Amores como el muerto, se encuentran hoy ya menos Es cosas ya de tontos, porque ha pasado de moda Y aquel que nace de natas, o aquel que rega las rosas Amores como el muerto, se encuentran hoy ya menos Amores como el muerto, se encuentran hoy ya menos Amores como el muerto, se encuentran hoy ya menos